Mi morirá en mi casa propia, residencia ubicada en la colonia Palmira, Cuernavaca, Morelos. Distancias al acomedo muy amplia. Jardín con alberque y jacuzzi. Terraza techada. Amplia cocina integral. Área lavado. Cuarto de servicio con baño completo. Música. 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 Cámara de visitas. O estudio. Con baño completo. Música. Medio baño de visitas. Música. Música. Estancia o sala de tele. Música. 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 cualquier clóset con finos acabados un regadero con baño de botón Primero la cámara junior con baño. Segunda recámara junior con baño. La cámara 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 junior con baño.